Bien, Samantha, ¿cuánto pides por acabar con esto? La mitad de su fortuna. Oh, ¿has dicho la mitad? ¿Con separación de bienes y adulterio? ¿Qué te pensarás? Será tan sencillo como... Muy gracioso, Fletcher. ¿Quieres apostar fuerte? Yo también. ¿Viste muy talmente? Yo también. ¡Deseo, deseo, deseo un aplazamiento! Tendrá usted que darme un buen motivo, letrado. ¿Cuál es el problema? ¡No puedo mentir! Eso es muy loable, señor Reed, pero sigo esperando que me dé una buena razón. Dígala, ¿tiene o no? ¡No! Se deniega el aplazamiento. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? No lo creo, señoría. Mi cliente ya le ha ofrecido a la señora Cole dos millones cuatrocientos mil dólares. Sin embargo, el señor Reed mantiene su actitud de no aceptar... ¡Acuerdo! ¡Acuerdo, acuerdo, acuerdo, acuerdo! No quiero ningún acuerdo. Señor Reed, ¿quieren llegar a un acuerdo? ¡No! No. No, señoría. ¿No existe acuerdo? La vista comenzará a la una treinta. ¡Yo me llanto! Querría que escuchara esta grabación. ¿Te gusta, eh? Te voy a los dedos. ¡Déjeme, mamá! ¡Haca adentro! ¡Haca adentro! ¡Mamá! 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 No se puede demostrar que esa voz masculina que se oye no corresponde al señor Cole. Eres mejor que el soso de mi marido. Señoría, debo protestar. ¿Y por qué protestas, señor Reed? Porque esto desmonta mi defensa. Rechazada. Uno a cero. Señor Reed. Señor Reed. Señor Reed. Es mi abogado. Es un poco pintoresco. No te preocupes. ¿Se acordará usted de Kenneth Falke, el hombre de la grabación? ¿Cómo olvidarle? ¿Cómo está? Cada vez un poco más cerca del infierno. Gracias. ¿Y usted? ¿Le parece que ensayemos nuestra declaración? Básicamente, el plan consistirá en repasar la cinta paso a paso. Yo les preguntaré. Sí, nosotros iremos contestando lo que usted se ha inventado. Exacto. Así que solo hay que mentir. No es muy difícil. ¿A que no? Remataré la faena con unas dramáticas preguntas, tales como... Señor Falke, ¿no es acaso cierto que usted y la señora Cole jamás han hecho el... ¡La, la, 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 la?! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Dios! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo acabar una pregunta si sé que la respuesta es una mentira! Señor Falk. ¿Conoce a mi cliente, Samantha Cole? Sí. ¿Y no es cierto que su relación con mi cliente es únicamente platónica? ¡Protesto, señoría! ¿A usted mismo? Sí. Quiero volver a... plantear la pregunta. Señor Falk. ¿Sería acertado calificar su relación con la señora Cole de estrictamente profesional? ¡Protesto, señoría! ¡Que no conste en acta! Señor Rick. No sé a dónde pretende usted llegar, pero le pido que lo haga rápidamente, por favor. Gracias. ¿Su relación con mi cliente es solo platónica? ¡No! ¡No es su relación con mi cliente, Boyn! Niño malo, niño malo, malo. ¡Nunca se han acostado! ¡No han... Señor Rick. Se acostaban cada vez que se veían, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¡Mentiroso! Se está acosando al testigo. Es su testigo. Le vaciaba el cargador, mojaba su churro, le alegraba las mejillas, la rellenaba como si fuera un pavo de Navidad. ¡Está bien, está bien, vale! ¡Es verdad! ¡Sí, me la beneficiaba! ¿Qué, contento? No hay más preguntas. ¡No hay más preguntas! ¡No hay más preguntas! ¡No hay más preguntas! ¡No hay más preguntas!